La mañana de este jueves, habitantes de las poblaciones de Santa Ana Amatlán, Simanca y Pinsándaro reportaron balaceras protagonizadas por integrantes de dos grupos antagónicos de delincuentes en este municipio de Buenavista Tomatlán, lo que desató un inmediato despliegue policíaco y militar. Por los datos recabados en la cobertura noticiosa, se pudo establecer que a temprana hora algunas personas comenzaron a observar el paso de varias camionetas, algunas de ellas con blindaje, hechizo o artilladas, por lo que se resguardaron y en algunos de los casos grabaron las unidades. Ya cerca de las ocho horas, las detonaciones de armas de grueso calibre comenzaron a escucharse en distintos puntos de las citadas comunidades, además de en que Santa Ana los delincuentes atravesaron un camión refresquero para entorpecer la vialidad. De igual forma, pobladores capturaron en video a algunos drones, desde los cuales los maleantes arrojaban explosivos de fabricación casera, por lo que lo reportaron, lo que movilizó a policías, soldados y guardias nacionales, cuyos elementos se desplegaron en el área sin que hasta el momento se tenga confirmación de muertos, lesionados o detenidos. Durante el despliegue operativo, personal de la Guardia Nacional aseguró dos camionetas, una de ellas tajo de color blanco y una Chevrolet también de color blanco, pero con blindaje artesanal, ambas presuntamente abandonadas por criminales. Al consultar con fuertes de inteligencia castrense, éstas indicaron que lo anterior obedece al avance de un grupo delictivo originario de Tepalcatepec, con la intención de extender su territorio hacia la zona de Buenavista. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.